Hola a todas y todos, vamos a continuar con la lección 5 del módulo 1 en el que vamos a ver cuáles son los compromisos que se tienen que adquirir por el letrado o la letrada de mujeres de víctimas de violencia machista para ejercer correctamente su defensa, su asesoramiento, su intervención en un procedimiento penal o en otro tipo de procedimientos como hemos visto anteriormente. En concreto se trata de unos compromisos que se tienen que dirigir o que mejor dicho tienen que ser adquiridos no solamente por los letrados del turno de oficio que estén dentro de ese turno especializado en materia de violencia de género sino también por esos abogados particulares que van a ser contratados específicamente por las víctimas es decir, por todo tipo de letrados. Los letrados que asisten a víctimas de violencia de género con independencia de si existe o no un procedimiento penal abierto por las razones que hemos explicado anteriormente, porque a lo mejor estamos en situaciones como por ejemplo procedimientos de familia en los que no existe un procedimiento penal abierto pero hay una situación de violencia detrás siempre tiene que existir a la hora de atender a este tipo de mujeres un compromiso en la lucha contra la violencia machista. Difícilmente se puede atender correctamente a este tipo de mujeres si no tenemos ese compromiso. Si realmente aceptamos un caso porque nos supone una remuneración económica pero no tenemos ese compromiso social en luchar contra la violencia machista difícilmente vamos a poder defender adecuadamente los intereses de esta mujer maltratada. En segundo lugar, tiene que haber una gran empatía con la víctima y hablamos de empatía en el sentido de entender toda esta situación que hemos estado explicando en lecciones anteriores en las que esta mujer tiene una gran dependencia, a lo mejor tiene una gran dependencia emocional de su maltratador muchas veces puede ser que como consecuencia de esa dependencia emocional cambie de criterio ahora quiero denunciar, ahora no quiero denunciar, ahora me quiero ir solamente a un procedimiento de divorcio ahora cambio de opinión y resulta que quiero denunciarle entonces hay que entender esas situaciones, mantener una empatía con la víctima, comprenderla, tratarla, asesorarla no solamente dedicarnos al ámbito estrictamente jurídico sino también a tratarla adecuadamente en el ámbito personal se tiene que prestar una atención jurídica personalizada es decir, no limitarnos a decirle única y exclusivamente esto son tus derechos, esto es lo que te perjudica jurídicamente no, tiene que prestarse una atención jurídica personalizada en el sentido, por ejemplo, de si una mujer no quiere denunciar pues habrá que explicarle las razones por las que tal vez sea mejor denunciarle lo positivo, lo negativo, en función de sus intereses hay que explicárselo absolutamente todo se debe de procurar siempre la intimidad y la privacidad en la atención prestada a este tipo de víctimas ¿por qué? porque como estamos en un ámbito tan delicado, tan personal pues siempre es mejor que letrado y cliente es tener un ámbito personal fuera de las escuchas, de las miradas de terceras personas hay que ofrecer un asesoramiento profesional en todo el proceso es decir, no interpongo una denuncia y ya me olvido no, hay que asesorarla continuamente para que se sienta ella bien tratada para que se sienta bien en el sentido de que vea que existe un profesional que la está ayudando a ir en contra de ese tipo de violencia que está sufriendo y que existe una salida se debe de realizar una defensa jurídica integral ¿qué decimos con esto de defensa jurídica integral? no solamente el limitarnos a explicarles si llevamos un procedimiento penal cómo es ese procedimiento penal deberíamos explicarles en el caso de que se quiere estar un procedimiento de familia qué va a suceder en ese procedimiento de familia en el caso, por ejemplo, de que estemos ante una mujer inmigrante en una situación irregular vamos a asesorarles que puede solicitar esa residencia legal en España por ser víctima de violencia de género por ejemplo vamos a asesorar a una mujer que no tiene recursos económicos que por ser víctima de violencia de género pues tiene derecho, por ejemplo a la renta activa de inserción social, etc. es decir, hay que asesorarles en todas las materias que les afecten a esta persona con independencia del asunto que nosotros estemos llevando a lo mejor estamos llevando estrictamente un asunto penal pero la violencia de género tiene connotaciones en otros ámbitos jurídicos en los que también hay que explicarle las consecuencias lo que puede solicitar, todo lo que le afecta, etc. hay que ser efectivos en esa atención prestada es decir, tenemos que tener claro que esa mujer entiende lo que nosotros le estamos diciendo y no hay que parar de explicarle todas las cuestiones que sean necesarias para su asistencia hasta que ella sepa exactamente qué es lo que le estamos diciendo y que lo entienda correctamente y por supuesto con independencia de que efectivamente los colegios de abogados pues tienen que formar a sus letrados en esta materia y sobre todo si ya estamos hablando de los turnos especializados de asistencia jurídica gratuita en materia de violencia de género es además una obligación con independencia de todo ello el letrado por su cuenta se tiene que formar específicamente en esta materia que como hemos visto no solamente es una materia estrictamente penal sino que tiene también otras ramas como por ejemplo el ámbito de la familia